Julio, te saludo a mucha gente y eso habla a las claras de cómo te quiere el público acá en Maroñas. Y te lo has ganado. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, sí, viene bien. También todos saben un poco el momento que estoy atravesando. Un estudio donde estaba trabajando, bueno, decidió contratar a un compañero. Y bueno, a veces son golpes duros de la vida que uno tiene que saberlo superar. Y bueno, necesita este tipo de caballo para uno demostrar que todavía está bien, que se encuentra bien y que puede seguir compitiendo. Así que la verdad que le agradezco pila a Jumbat, porque el caballo quiere o no, esto hay que reconocer que te abre puertas también, como ya me lo han abierto otros entrenadores, que también les doy las gracias por la oportunidad. Y bueno, espero seguir trabajando como siempre lo hice y no desprenderlo cuando tenga la oportunidad de correrlo. El turf en tu larga carrera te ha dado estos golpes de momentos bajos, sin seguida revanchas altas. Es un poco el Shin y el Yang que tiene esta actividad. Ustedes tan particular y con tantas variables. Y bueno, una vez más te pasa y tenés la chance de una revancha. Como decías vos, aparte, crees que es un muy buen caballo como sin duda se Jumbat. Mirá, soy un veterano bastante cascoteado en el tema. La conozco bastante bien. No es la primera vez que me pasa. Me ha pasado muchísimos grandes con estudios muy importantes. Y bueno, siempre he sabido ponerle mucha gana para salir de contratiempo. Es más, es el consejo que le doy a los muchachos cuando empiezan. Y bueno, es porque yo lo hago. Es porque yo lo hago y lo he hecho toda mi vida, toda mi carrera. Y así me ha ido bien. O sea, cuando las cosas no me salen, trato de ponerle más ganas. Y es lo que estoy haciendo en el momento. Trabajando con más fuerza. Esperando las oportunidades de nuevos entrenadores que me están abriendo las puertas. Y bueno, y después, como lo dije anteriormente, espero estar a la altura y no desfragarlo cuando me den la confianza de correrles un caballo. Muy bien. Y bueno, y Jumbat, mostrando una vez más que es un gran caballo. En el Ramírez no había llegado capaz con los 10 puntos. Hoy hacía una pequeña reentré. Hizo un carrerón. Se bancó todo. Corrió adelante. Hizo unas parciales bastante exigentes. Pero venía con mucho resto. Y arriba, cuando me iban a buscar, tenía más resto todavía. La verdad que es un pingo. Sí, es un pingo. Como vos lo decís, es un pingo. Es un pingo que lamentablemente a la carrera del 6 de enero nos pudimos llegar de la mejor manera o la manera que deseábamos. Con sus cositas, sus problemas de salud. Y bueno, es todo un trabajo enorme de todo el equipo del caballo. Ya no me canso de decirlo. Tanto el galopador como su pioncito Masi. Como el entrenador, el veterinario. O sea, todos los que están en la vuelta. Pelé mismo también. Todos los que están en la vuelta del caballo, sinceramente, es un trabajo enorme. Es un mérito enorme de ellos. Es mucho más grande que el mío. Que yo simplemente hago de aporto mi granito de arena en el último momento ahí para correr. Pero es un caballo que me simplifica mucho el trabajo, ¿verdad? Un caballo que larga. Enseguida quiere correr la carrera. Y bueno, sabiendo que sí, él hace el primer trámite de carrera relajado. Sabemos que después se la va a bancar, como lo hizo. Es un gran caballo. Es un pingo bárbaro. Y la verdad que le estoy muy agradecido. Bueno, Julio, disfrutaste el momento que ya lo disfrutaste con la familia. Pero a seguirle disfrutando lo que tú has merecido. Muchísimas gracias. A ver. Gracias.